¡Suscríbete al canal! La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus huevos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 9... 1... 0... 7. Repito, el número ganador es el 9107. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!